Bueno, hola Alison Bellegas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo van los entrenamientos en estos últimos meses que ya falta poco para el Mundial ya? Muy bien, todas estamos trabajando en grupo, complementándonos muy bien en nuestro trabajo ya sea de sistema y el trabajo físico igualmente. Estuviste en los torneos del año pasado donde ya enfrentaron a rivales que van a jugar en el Mundial como a Brasil. ¿Cómo lo toman? ¿Qué experiencia puede ayudar al grupo? La verdad fue una experiencia dura. Son equipos muy fuertes, por lo cual a partir de ahora estamos con miras a vencer y poder tener una buena presentación en este Mundial. ¿Cuál es la meta de cada día de las jugadoras? Mejorar personalmente, como equipo también y como dije, poder hacer un buen papel en este Mundial y poder superar a los equipos que ya conocemos, como también enfrentarnos con equipos muy fuertes que son Italia, Bulgaria, Tailandia y así. Muchas gracias, Alisson. Gracias.